Hola, soy Víctor Toscano y si estás pasando por un momento difícil o sientes que no avanzas en tu vida, este video es para ti. El día de hoy estoy grabando este video un poco más casual de lo normal porque, ¿qué crees? Me estoy acercando a los 30. Tengo 27 años de edad y en unos meses más voy a cumplir 28. Y ya siento, conforme me voy acercando a esa línea de los 30 años, ese peso sobre mí de la prisa. Siento un poco más deprisa por esos sueños que hace algunos años me puse como plazo y que yo dije que los iba a alcanzar antes de llegar a los 30 años. Y creo que para hacer realidad algunos de ellos todavía me faltan. Cuando yo tenga 30 años, habré viajado en un crucero, seré piloto de aviones, tendré mi licencia de aviador, habré viajado por toda Europa, por todo el mundo y tendré una casa con piscina. Quizá no todo sueño y no toda meta se cumpla en el plazo en que tú definiste necesariamente, pero pensémoslo bien, ¿qué sería de tu vida sin las metas? Las metas son un impulso para salir de tu zona de confort, para hacer cosas diferentes. Tal como lo dice la frase, es mejor apuntar a la luna y pegarle solamente a un águila que apuntar al águila y pegarle solamente a una roca. Esas metas que me fijé me han permitido crecer y avanzar mucho más de lo que lo hubiera logrado si no hubiera tenido un objetivo claro hacia dónde dirigirme. Sin embargo, ahora que me acerco a los 30 años, puedo ver las cosas de una manera diferente y hay situaciones de la vida que ahora comprendo. Como por ejemplo, el valor del tiempo. Antes yo dedicaba mucho de mi tiempo a ver televisión o a jugar videojuegos, pero ahora dedico gran parte de mi tiempo a los proyectos y actividades que realmente me gustan, que me satisfacen y que son productivos, como esto que estoy haciendo en este momento. Curiosamente, dicen que antes de los 30 nos sobra el tiempo y nos sobra la energía, pero muchas veces nos faltan los recursos. Y después de los 30, aun cuando tengamos los recursos, ya la energía no es la misma y el tiempo lo dedicamos a trabajar o bueno, dicen que así es cuando llegue a esa línea de los 30. Pero todo esto es parte de nuestro proceso de madurez y aunque muchas veces los cambios pueden llegar muy repentinamente, muy de golpe. Y como el tiempo es un recurso tan valioso y tan limitado, es importante que lo dediques en hacer lo que te gusta. Haz lo que te gusta, pero aún más importante, eso que hagas, ponlo al servicio de los demás. ¿Y qué pasa con los golpes que nos da la vida? Esos golpes que te hacen crecer, porque la única manera de crecer y lograr esa madurez es superando los problemas que vienen a ti, enfrentándolos y dejándolos a un lado. Así que si quieres que tu vida tenga sentido y si quieres seguir creciendo y avanzando, número uno, sueña despierto. Número dos, ponte una meta que te motive. Y número tres, empieza a realizar ese proyecto que te permita alcanzar esa meta, dedicándote a algo que te gusta y algo que te permita ayudar a los demás. Es importante que tu meta tenga un plazo, una fecha de límite, pero ¿qué crees? Si la alcanzas o no, no es una razón por la que tú te tengas que preocupar, porque aún así habrás avanzado mucho más de lo que hubieras hecho si nunca te hubieras puesto esa meta. Ahora responde a esta pregunta, ¿qué situación difícil estás enfrentando en tu vida en este preciso momento? Si te gustó el video, déjame un like aquí debajo. Y si no te gustó, escríbeme un comentario y dime de qué tema en particular te gustaría que hablara en mi próximo video. Mi nombre es Víctor Toscano, aprovecha cada momento difícil para crecer y trabaja constantemente en esa meta que día con día te llena de motivación para seguir.